¿Cómo se puede votar el proyecto de ley del jefe de Odeo de la ciudad que plantea rezonificar? De una rezonificación o de una zonificación que hoy no está acreditada. Y por lo tanto, estos predios siguen siendo urbanización futura hasta que se demuestre lo contrario. ¡Por lo tanto, por 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 lo tanto, la inseguridad y la mugre, y por eso instamos a las autoridades del gobierno de la ciudad para que procedan a la limpieza del predio. Por lo tanto, pedimos el archivo del proyecto enviado por el Ejecutivo. Y en segundo lugar, el uso de esos predios para un espacio verde, público, como venimos pidiendo desde el año 2000. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!